Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos a 3Sports. Se jugó la fecha 11 para Colombia en eliminatorias a Rusia 2018. El saldo, un empate. De aquí les tenemos las reacciones de Arturo Vidal y de algunos jugadores de la Selección Colombia. Bien, bien. Físicamente me sentí entero. Aproveché el máximo los 45 minutos que tuve. Traté de aportarle al equipo lo que estoy acostumbrado a dar. Bueno, y al final, el segundo tiempo fue muy cortado. Chile no permitió jugar. Son una camada de jugadores que se están sumando a la selección. Desafortunadamente acá no hay un tiempo prudente como para que los equipos puedan terminar de aceitarse y de perfeccionar su juego. Sino que ya sobre la eliminatoria hay que ir improvisando e implementando los jugadores que se han acercado a este proceso. Para mí, después de tanto tiempo, era muy especial volver a jugar y lo disfruté mucho. Es difícil jugar en esta cancha, con este clima, por lo importante que pudimos sacar un punto. El partido creo que fue perfecto para nosotros, lo defensivo, y gracias a Dios pudimos llegar un punto. Es un tema para analizarlo, para mirar los videos, mirar en qué errores estamos cometiendo y mejorar el siguiente partido. Lo importante es que aún dependemos de nosotros, esperemos cómo termina la fecha y mirar en qué posición estamos, pero seguramente que ahora aún más estamos obligados a sumar en Argentina. No, no, tratamos de hacer nuestro partido. Chile nos sorprendió porque hizo un planteamiento bastante defensivo, se defendió muy bien, quiso jugar casi que a los contragolpes, y eso nos sorprendió porque no nos esperábamos un Chile tan conservador. Trastiniosamente no se vio como lo esperábamos, pero hay que seguirlo. Lo importante es tener la actitud y la mentalidad positiva para conseguirlo. Quizás en las eliminatorias pasadas salían a jugar más de tú a tú, pero ya empiezan a conocer Colombia hoy en el mundo, ya lo conocen y los partidos hacen más difíciles. Los equipos vienen y no vienen a jugar como jugaban antes. Por ahí creo que la selección de Chile fue defensiva el día de hoy. Tratamos de buscar por donde pudimos, lastimosamente está muy atrás, no se nos dieron y a la hora que tuvimos las opciones, Claudio Bravo la sacó. Acá nos planteó un gran partido, pensé que ellos que iban a salir a jugar. Se cerraron, intentamos, luchamos, pero lastimosamente para ellos yo creo que se llevan un valioso empate desde acá. Bueno, queríamos ganar, pero bueno, yo creo que uno suma un punto que tampoco es malo. Ellos estaban atrás y yo creo que hicieron un partido inteligente. Sí, yo creo que siempre estábamos bien, otro partido entraba, hoy no. Y bueno, hay que estar tranquilos y ya pensar en el día martes que va a ser complicado. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.